La Tierra Sangra Es lo normal, espíritus vivos se van volando entre puertas a un abismo La decencia se vuelve, materia inherente y la conciencia, tema inconsciente El amor, sentimiento coherente y si somos dos, haremos formas indecentes Miradas nada más, quién sabe que viene o que vendrá Miradas vienen o van, respeto, pero vio la esencia Desde cuando se vio nacer, niño bueno y niño malo, la maldad se aprende Después de unos años hay niños que juegan, otros matan a sus hermanos Gente nace, gente se hace, gente aprende, gente comparte Y si el humano solo vino a conocerse conciencia, no hay que arremeterse No hay miradas nada más, quién sabe que viene o que vendrá Miradas vienen o van, respeto, perdió la esencia Miradas vienen o van, respeto, perdió la esencia Miradas vienen o van, respeto, perdió la esencia Miradas vienen o van, respeto, perdió la descanso Miradas 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 Gracias.